Me permite que le dé un consejo, mi amigo. Hoy nos convoca esta enfermedad de la brucelosis. Cuando vamos a producir con la leche de estas cabras y la hacemos cruda, estamos ante un riesgo de contagiarla. Por eso debe pasteurizarse la leche. ¿De qué forma la podemos hacer? Hacer, calentarla. Antes de que empiece a hervir, retiramos un poquito, volvimos a poner para que transcurran 20 a 30 minutos y la leche va a estar pasteurizada. Cuidemos a los animales y cuidemos la vida. Pero también depende de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!